Manamon 2 VG Storm Comprobando actualizaciones Manamon is loading, please wait Load complete Press enter when you're ready to continue Hola a todos, como estan? Soy Bruno y bienvenidos A la demo de la traducción de Manamon 2 Bueno, yo el día 2 de noviembre había hecho un video sobre una... Bueno, un video es decir, un audio sobre la actualización de mis proyectos y esta traducción Bueno, debido a como es la historia de este juego y a ciertos factores La traducción va más avanzada de lo que tenía previsto para estas fechas Así que me he decidido finalmente a hacer esta demo Temón En fin Y bueno, antes de empezar y mostrar la traducción Quiero darle las gracias a las personas que me están ayudando Que valoran mi esfuerzo y mi trabajo Y que sin ellas este proyecto no sería tan divertido como lo es Son tres personas en particular a las que quiero agradecer en este momento Primero a mi mujer, Georgina Quirino Que está fielmente ayudándome y testeando la traducción Jugando como una chica para que ambos sexos estén traducidos al mismo tiempo Y después quiero agradecer a Oscar Corona Que me está ayudando a traducir ciertas cosas Mientras yo me encargo de la historia Él me ayuda con lo que son los ataques Con lo que son descripciones de objetos Así que Oscar, muchas gracias para vos también Y finalmente agradecer también a Cristian Cruz, León Que ha hecho un podcast hace unos meses Sobre Manamon 2 Y que siempre tiene la amabilidad de valorar mi esfuerzo y mi trabajo Así que ellos tres me están ayudando A que esta traducción salga lo más limpia posible Sin errores Que sé que los va a tener Sé que los va a tener al menos en su primera versión Pero gracias a estas personas Va a ser mucho mejor de lo que realmente podría ser Si yo me estuviera encargando solo Sin gente que me ayude a testear Y a buscar fallas Muy bien Muchos se están preguntando seguramente por el tema de la fecha No voy a dar aún una fecha concreta Si voy a dar una fecha estimativa Y cuando ustedes escuchen la fecha Me van a decir Que aún falta mucho La fecha que voy a dar es el 12 de junio Que es el día de mi cumpleaños En ese día Yo voy a liberar sí o sí Lo que tenga ¿Cabe la posibilidad de que esta fecha cambie? Sí Sí totalmente Pero Solo voy a cambiar Si es que la traducción termina antes Que no No prometo nada Pero lo más seguro es que termine mucho antes de esa fecha No creo llegar al 12 de junio Con cosas aún por traducir Al menos en lo que a historia se refiere Yo creo que va a salir antes realmente Pero me he dado esa fecha como límite Si yo hasta el 12 de junio no termine Libero lo que tenga Pero lo más seguro es que salga antes Sin prometer nada Pero bueno Vamos a ver Buena partida Bueno yo en la En la Actualización En el video que hice anteriormente Mostré el tutorial Las opciones y todo lo demás Ahora lo que voy a hacer es simplemente Cargar salir Leer la lista de cambios en la versión 1.3.3 y anteriores Tutorial Aprender los unidos opciones Menú de opciones Selecciona la opción Cancelar Configuraciones de texto a voz Cambiar la dirección de correo electrónico asociada Cancelar Aún mi nueva partida Bueno Cabe de decir que la traducción aún no está completa Pero Vamos a empezar esta demo A ver Hasta donde llegamos Voz masculina Mis sueños se están cubriendo Primero esto Una visión de pesadillas Pero puedo arreglarlo No será así por mucho tiempo Solo necesito más poder El destino me sonríe O quizá he logrado esta proeza Solo a causa de mi gran intelecto Un pensamiento aterrador Pero no tiene importancia El hecho es que está completo Y finalmente ella se encuentra aquí Y nosotros estamos Estamos Hablaré con ella ¿Me oyes? ¿Me oyes? Resuena una voz masculina en el lugar Una jovencita se acupilla en la negrura ¿Puedes oírme? Pregunta la voz con ansiedad Te oigo Replica la chica ¿Tú me trajiste aquí? No quiero estar aquí Su voz se vuelve a una y aterrada Sácame de aquí No, no puedo Grita la voz masculina Y la voz se quiebra como si su dueño estuviera a punto de llorar No estás fuera de esto Solo estás dentro ¿Qué quieres decir? Grita la chica entre lágrimas Por favor, por favor Solo espera Te encantará Solo estoy haciendo lo que tú me diviste ¿Lo que te dije? La chica parece insegura Ella se detiene Estoy segura de que lo que sea que haya dicho No quería decir esto Estoy asustada No, no He trabajado muy duro He hecho demasiados amantes para dejarte ir ahora Ahora el hombre también suena aterrado Su tono se vuelve suplicante Solo espera Será perfecto Reinos, castillos, sirvientes Todo lo que quieras Será un paraíso para ti Ella llora sin discutir Solo solloza Finalmente susurra No me escucharás Ya lo tienes decidido El hombre habla una vez más Y en voz baja poco más que un susurro Te encantará este lugar Lo prometo Ubicación no disponible Estoy sola Pero él dice que no lo estaré por mucho tiempo Tal vez pueda aceptar eso Pero la oscuridad, la oscuridad Pero no es solo la oscuridad que me rodea también La oscuridad en su corazón Puedo sentirla consumiéndolo Y consumiéndome Este mundo de oscuridad, de maldad ¿Por qué soy parte de este mundo? Interesante Hola Te doy la bienvenida al mundo manamon Los manamon son similares a los animales Pero tienen habilidades mágicas Algunos son lindos y adorables Otros perrotes y monstruosos Y muchos de ellos tienen un poco de todo Soy una investigadora manamon Una manamoloa para ser específicos Oh, pero creo que he olvidado algo Siempre me pasa Oh sí Yo ¿Quién soy yo? Soy Alota Pero creo que ya he hablado mucho de mí ¿Qué tal si me cuentas algo de ti? ¿Eres un chico o una chica? Voy Voy y Geralt Todavía no están traducidos Eso es para el final Voy a ser un boy Voy a ser un boy Bien, ¿cuál dijiste que es tu nombre? Escribe tu nombre B-E-U-N-E-E ¿Tu nombre es Brumete? Sí Sí Perfecto, ahora que acabaron las presentaciones Solo puedo desearte buena suerte Que estás a punto de embarcarte En una aventura manamon en Kiarre Kiarre Qué teléfono feo, ¿eh? Hola ¿Hola? Hola, Brumete Preguntó mi madre Sí Oh Sí, repliqué Pasaré a recogerte en unos 15 minutos ¿Te parece bien? Preguntó Claro, mamá No hay problema Dije Entonces nos vemos Dijo haciendo sonido de beso Mamá Dije con indignación Adiós, cariñito Dijo ella Perdona Le dije a la figura Que estaba saliendo del cuarto trasero No hay problema, Brumete Dijo la figura Apartando algunas cajas a un costado ¿Tu madre? Sí, dije Ya veo Dijo ella Quería darte las gracias una vez más a Loza Dije Aprecio mucho tu ayuda Bien, pero se supone que deberías haber comenzado tu viaje manamon años atrás, Brumete Dijo a Loza con desaprobación Pero las madres tienden a proteger mucho a sus muchachitos, supongo Quise iniciar mi viaje manamon desde que empecé a caminar Dije riendo Y tienes un gran talento para esto por lo que veo Dijo con una amplia sonrisa Lo que me recuerda Genial, dije A Loza sacó tres manaredes de su bolsa No has visto a ninguno de estos tres con anterioridad Remarcó Me quedé mirando por un segundo Y bien preguntó Para mí, pregunté Hasta que nos veamos mañana, el que quiera será tuyo Wow, genial Dije con entusiasmo Escucha, quiero que tengas en cuenta y practiques los consejos de cuidado básicos de los que hablamos hoy Dijo con severidad No lo uses para luchar Todos son muy jóvenes y no son tan fuertes aún No como los manamon que hemos usado para nuestras batallas de práctica Y ahora, adelante Escoge A Loza, vamos Escoge Que no te den vergüenza Brumete, no te vayas Necesitas llevarte uno de estos manamon contigo Jeje Ubicación, centro de investigación de Alota Ve a escoger tu manamon ahora Esperaba verte más alegre con la idea ¿Con qué facilidad te distraes? Brumete, te distraes tan fácilmente Regresa aquí Brumete, te distraes... No me dejan hacer nada No me dejan hacer nada Labró Un tipo fuego Labró es una pequeña rana anaranjada Cuando abre su boca puedes ver una llama con forma de lengua en el lugar donde debería estar su lengua A veces pequeñas gotas de fuego suelen caer de los lados de su boca Tiene manchas rojas en su cara ¿Es esta la criatura que deseas tomar? Sí, más simple Puedes saltar 5 metros en el aire y caer sin sufrir un rascuño en su cuerpo Utiliza esta táctica para alcanzar lugares altos No puede trepar debido a la ausencia de brazos Pero generalmente puede rebotar en la superficie que desee Puede alterar levemente el color de su piel para camuflarse ¿Es esta la criatura que deseas tomar? Sí, más informó Que unble Un tipo agua Que unble es una cabra bebé Sus cortos cuernos son azules y tienen una burbuja en la punta Su corta cola también cuenta con una burbuja en el extremo Aunque esta burbuja es más grande que las que tiene en sus cuernos Sus pupilas son como hendieduras que parecen brillar Tiene el pelo más largo en la espalda y el estómago pelo que oscurece un poco su cuerpo resbaladizo y escamoso Tiene orejas pequeñas e hipersensitivas que le permiten escuchar incluso sonidos muy leves tanto en tierra como en el agua Es esta la criatura que más información El cuerpo escamoso de que unble es desagradable a la vista pero generalmente no se ve debido a su largo pelo Esto resulta importante a la hora de cortejar Gracias a su gran estómago dividido puede almacenar grandes cantidades de agua con la que luego atacar a sus enemigos No puede respirar bajo el agua pero puede convertir pequeñas cantidades de agua en oxígeno Lo suficiente para permanecer 10 minutos sumergido con toda tranquilidad Y para otros 10 minutos de dolorosa actividad submarina ¿Es esta la criatura? No Rico Un tipo planta Es un gran lagarto con una hoja en la parte superior de la espalda Hoja que se extiende levemente más abajo del punto en que su cabeza se une al resto de su cuerpo Sus pies de forma extraña le permiten trepar cualquier clase de superficie que quiera Tiene grandes ojos sin párpados Tiene un pequeño aijón que puede confundirse fácilmente con una zarza Sus piernas son enormes comparadas con las de los lagartos comunes ¿Es esta la criatura que deseas tomar? Sí, más información Para los franjeros, los grecos resultan un problema mucho mayor que los insectos Debido a su insaciable apetito de plantas y vegetales Se lo conoce como el maestro del terreno debido a su habilidad para trepar todo tipo de superficie Sus largas piernas le permiten moverse muy rápido Pero es algo torpe cuando se mueve a velocidades inferiores a las 5 milas por hora ¿Es esta la... No ¿Qué unble? ¿Un... ¿Sus... ¿Tiene? ¿Es esta la criatura que deseas tomar? Sí ¡Vamos con él! ¿Qué unble? ¿Qué unble? ¿Qué unble? ¿Qué buena elección? Exclamó Aloza lanzando sus puños al aire ¿Qué unble? Justo el que yo hubiese elegido Mentira, cualquiera que elijas te dice eso Supongo que esa debe de ser tu madre Dijo Aloza Sí, eso creo Repliqué Hubo un incómodo momento de silencio No quería marcharme Mi estancia aquí aprendiendo sobre los manamón era lo único en lo que me preocupaba en esos días Hacía tanto tiempo que deseaba emprender mi propio viaje manamón Y aunque quedarme aquí estudiando la teoría manamón era lo mismo que viajar Era lo que más se le parecía Y aunque ahora el momento de iniciar mi viaje casi podía palparse La cocina del automóvil representaba para mí la normalidad Una normalidad aburrida que me desilusionó un poco Mi rostro se iluminó al recordar mi tarea aquí unble Después de todo no iba a ser un aburrido regreso a la normalidad Hey, ¿qué tal, amiguito? Hey, brunete Gritó una jovencita llamada Crisegue mientras iba brincando hacia mí Hola, ¿qué tenemos aquí? Dijo ella Wow, ¿es ese tu propio manamón? Bueno, algo así Expliqué Aloza me ha dejado traerlo para mi tarea Fantastiquísimo, dijo ella Crisegue era tres años y medio menor que yo Y las posibilidades de iniciar su propio viaje a tiempo eran muy altas Su madre se murió a otro país varios años atrás Aunque nadie está muy seguro dónde se fue Su padre era un tipo muy relajado Y dejaba que Crisegue experimentase el mundo por su cuenta Y tomase sus propias decisiones Por lo que Crisegue pronto se forjó a una reputación de niña problema Eres una preciosidad, dijo Crisegue emocionada Ahachándose para acariciar a mi querible Es adorable Es muy lindo, ¿verdad? Dije sonriendo Oh cielos, está lloviendo Se quejó Crisegue Esto es genial ¿Y ahora qué haré el resto del día? Yo que tú no me quejaría de la lluvia ¿O acaso olvidas la sequía? Dije con el peño pruncido Es verdad, dijo Crisegue avergonzada ¿Pero es que tenía que llover justo hoy? Parece que sí Y yo digo que mientras antes llueva mucho mejor Dije Sí, supongo que tienes razón, admitió ella Oye Ahora que tienes a tu propio manamón Vamos a explorar la cueva de los destinos No Crisegue, se supone que no debo hacer luchar a Quirible Protesté Aún no es lo suficientemente fuerte ¿Me tomas el pelo? Dijo Crisegue Los manamón en esa cueva son débiles Quirible sería capaz de vencerlos de un solo golpe ¿No es así, amiguito? Bueno, está bien, tení Fabuloso, dijo saltando arriba y abajo El último en dejar es un huevo podrido Bueno Crisegue, esperemos un segundo Hola madre Tu mamá Alota siempre me dice que estudias con mucho empeño Brumete, estoy orgullosa de ti Brumete encontró una hierba Brumete almacenó la hierba en el bolsillo de los objetos de estado Brumete encontró una joya rara Brumete almacenó la joya rara en el bolsillo de los objetos ¿Qué pasa? Ahora se ve algo en mi Brumete almacenó la joya rara 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 El televisor está encendido y se muestra el canal de noticias Todos los manamon fueron curados por completo Es una caja con... de todo Puedes empujarla presionando control más T espacio enter Todos los man... El pequeño ventilador crea una brisa muy agradable en la habitación Pensé que iba a haber más cosas ¿Qué pasa? ¡Ale, a la ya, postre! Residencia Gaminso Ubicación Residencia Gaminso Señorita Robinson, ¿sabes cuantos años tengo, cariño? Tengo casi 85 años de edad Oh, veo que te sorprendes ¡Alea! Memo, no vay Vamos Sí, Game of Fates se va a quedar así hasta el final también Era una cueva normal Suelo y paredes de piedra Pero unas luces brillantes provenientes de algunas rocas que sobresalían de las paredes Proyectaban una luz etérea por toda la cueva Lo siguiente que vimos fue que dichas rocas que proyectaban luz se estaban moviendo Al principio lentamente, pero con el paso del tiempo iban tomando velocidad Para al cabo de poco tiempo reducirla nuevamente Esto naturalmente nos daba la sensación de que las luces se movían Genial, dijo Crisele acercando la mano para tocar una de las rocas No la toques, dije con un tomo con el que pretendía hacer notar algo obvio ¿Y por qué no, gallinita? No, de verdad, Crisele, no creo que debas tocarla Volví a decir ¿Y por qué no? ¿Qué daño puede hacer? Preguntó Crisele con escepticismo No lo sé, me da mala espina Eso es todo, dije Y se supone que no deberíamos estar aquí Calma, ¿te quieres? Ya estamos aquí Dijo Crisele suspirando Avancemos un poco más Y siguió Crisele ¿Qué pasa? Pregunté ¿Es que no tienes orejas? Preguntó Sí, claro que tengo orejas Repliqué Bueno, idiota, úsalas Me ciseo He servido de algo contra el suelo No me gusta ¿Y ahora quién es la gallina? Cállate, susurró Cubriendo mi boca con su mano Viene hacia nosotros Ella entonces apretó mi hombro con fuerza Mira, ¿lo ves? Si veo Q Dije pero me detuve Es un manamón Un tixor Dijo ella Es un lindo cachorrito Pregunté Sabiendo de antemano la negativa ¿Cómo no? Dijo ella ¿Cómo te estás pasando de idiota? ¿Y qué vamos a hacer? Le susurré Quizá no nos vea Murmuró Crisele Nos ha visto Dijo Crisele en voz mucho más alta Tendrás que usar a tu quedungle para luchar Pero Aloza dijo Me interrumpió Aquí tenemos a la mascota de la profesora Ruggió ella Vas a hacer lo que dice Aloza O vas a salvar nuestras vidas No nos matará Puede que no Pero estaremos en serios problemas Aseguró ella Oh, muy bien Crisele Dije reticente ¿Cómo es que siempre me metes en estos líos? Déjate de tanto bla bla Ordenó Crisele Ha aparecido un manamón salvaje De nivel 3 tixor para luchar contigo Adelante, Quirungle Selecciona la delicia Un movimiento Arremetida es Meneo de cola Está arremetida Quirungle le ha causado 6 de daño al enemigo tixor El enemigo tixor ha usado revolcón Quirungle le ha causado 6 de daño al enemigo tixor Ha usado arremetida Enemigo tixor le ha causado 3 de daño a Quirungle Quirungle le ha causado 6 de daño al enemigo tixor Enemigo tixor Quirungle le ha ganado 28 puntos de experiencia Has obtenido 3 monedas de oro Uy, dije tratando de recobrar el aliento Parecía que ibas a medarte encima Dijo Crisele acusadora Nunca antes me había atacado un manamón salvaje Dije Y se supone que no debería estar usando a Quirungle en batallas Sí, 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 cálmate Dijo Crisele con tono aburrido No dirías lo mismo si fuese tu licencia de domadora manamón La que estuviese en juego Dije a la defensiva Claro que sí, dijo con los ojos en blanco Seguro olvidaba con quien estaba hablando Dije Oh, vámonos, estoy aburrida ya de este lugar Dijo con naturalidad ¿Y qué estaban ustedes haciendo en esa cueva? Dijo con austeridad una mujer bastante mayor La señorita Davinson Solo fuimos a echar un vistazo Dijo Crisele con inotencia Los niños no deben entrar ahí Dijo con toda severidad Salvo que tengan un manamón Pero él tiene uno, protestó Crisele Y su licencia para domar manamón Dijo ella con brusquedad Crisele se quedó callada Confío en que ningún manamón salvaje les haya causado problemas Inquirió la señorita Davinson No señora, dijo Crisele Bueno, dijo ella aclarándose la garganta Entonces no ha pasado nada Pero no se acerquen a esa cueva No es segura Uh, esta vieja bruja Dijo Crisele con alzamería No quiero permanecer aquí Y pescar un lindo resfrío Dije Volveré a casa Por mí está bien Nos vemos luego Dijo Crisele Vos vas a ir donde yo quiera A ver Casa de Crisele Casa de la tarde La fecha es sábado Febrero 8, 2020 Bueno, vamos a casa Casa Tu casa Vi a Loza saliendo del cuarto de mi madre Oh oh De acuerdo Frank Dijo alegremente a Loza Mientras iba saliendo por la puerta del cuarto Ajá Ahí estás brunete Hey a Loza Dije con felicidad ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tu madre acaba de conversar con la señorita Davinson Quien le dijo que tú estuviste en la cueva de los destinos Dijo ella con dureza Vieja chismosa Has estado luchando, ¿verdad? Las noticias vuelan Dije con abatimiento Yo no pretendía luchar El pizor me atacó ¿Qué? ¿Y Kiedumble pudo combatirlo? Funcionamos bien como equipo Dije Bien, parece ser que Kiedumble ha empezado a estrechar lazos contigo Dijo a Loza pensativa Y fue capaz de hacer frente a un manamo salvaje en la cueva de los destinos ¿Sabes qué brunete? Preguntó ¿Qué? Pregunté con timidez Creo que voy a darte tu licencia para tomar manamo Dijo ella sonriendo un poco ¿Qué? Pregunté con mucha sorpresa Ya no tiene sentido continuar con nuestro entrenamiento Dijo a Loza Ya es hora Después de tanto tiempo iniciarás tu viaje manamo Fue pero yo Dije con incredulidad Me desobedeciste Lo sé Dijo ella Pero no tenías intención de hacerlo Pero al hacerlo has conseguido sacar todo el potencial de tu manamo Y esa es la marca de los buenos domadores Solo prométeme una cosa Lo que sea Dije con explicación Nunca vuelvas a la cueva de los destinos Entendido Dijo a Loza Trato hecho Dije sonriendo No es verdad Perfecto Dijo a Loza juntando las palmas de las manos Todo lo que queda es hacerlo leal Yo me encargaré del papeleo Tú ven a mi centro de investigación en Ciudad de Latia Sé que acostumbras ir en el coche con tu madre Pero esta vez deberás hacer el viaje a pie En compañía de tu piel Quirumble Atraviesa el sendero de Latia para llegar Te veré allí ¿De acuerdo? Ok Dije ¿Quieres ponerle un apogo a Quirumble? Sí No Primero Hola madre Tu mamá Es difícil para mí saber que me dejas para emprender un viaje en un mundo cruel y peligroso Pero ya no te retendré por más tiempo Ya es hora de que hagas frente a los desafíos que te aguardan Creo en Tim Brunete Todos los manamón fueron curados por completo Vámonos No sé por qué razón no quiere que me acerque a la cueva de los destinos pero quizá lo mejor sea no venir por aquí Sendero de Latia El agua es muy profunda para caminar por aquí Ha aparecido un manamón salvaje de nivel 2 Prolog para luchar contigo Adelante Quirumble Quirumble le ha causado 7 de daño al enemigo Prolog ha usado golpe de garra Ay 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 Quirumble le ha causado 2 de daño Aya ay ay Quirumble le haыл bo Guirumble ha ganado 19 puntos Ha aparecido un Manamo salvaje de nivel 3 Domain para luchar contigo Adelante Keungle Enemigo Domain ha usado arremesiva Quedado Quedado No Me voy, me voy Eso, eso, eso No pasó nada Me voy a curar Señora Davidson, ¿me presta su cama? Habitación de mamá Permiso, madre Permiso, padre Ahora sí Brunete encontró un antídoto Brunete albatenó el antídoto en el bolsillo de los objetos de estado No me das miedo, vos Toma No 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 Erg No 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 Oh ¿Qué es? ¿Qué es el que me gusta? Que le ha ganado 30 puntos de esto ¿Caso? Bueno ¿Qué me dice que te ataque al fallado en mi? Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué un enemigo? ¿Qué? ¿Qué un enemigo? ¿Qué... ¿Qué duble le ha causado once de do nos? Podría haber hecho eso en el primer turno ¿Qué un...? ¿Qué un... que duble ahora tiene se... Que duble ahora es capaz de utilizar el ataque garbage A su- Bruno et en contra una hierbas ¿Qué? ¿Qué duble tiene 14 de 25 puntos de salud? Elige, barras rapaja, estándar, 25 puntos de efecto, 15 puntos de uso restantes, 20 Bueno, que humble le ha causado 3 de daño, enemigo Enemigo prolog le ha causado 2 de daño Que humble le ha causado 6 de daño al enemigo, prolog ha usado ojitos tiernos Que humble disminuye su velocidad en un nivel Elige un movimiento, barras rapaja, aunque el movimiento empieza siendo débil Se vuelve más fuerte si se utiliza repetidamente sin fallar Que humble le ha causado opte de daño, enemigo Que humble ha ganado 19 puntos Ciudad de Latia Ciudad Manahotel Todos los manamon fueron curados por completo Bueno Permiso Unicación, mercado manamon Te doy la bienvenida, como puedo ayudarte, comprar, vender, completos, joya rara 1 Este objeto se venderá por 3.500 monedas de oro ¿Qué cantidad quisieras vender? Pone 3.000 Cancelar Pone 3.000 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 Pone 4.000 Pone 4.000 Pone 4.000 Pone 4.000 Centro de Investigación de Aloza Hola Brunete, dijo Aloza Veo que has llegado a salvo, eh Sí, muy bien, gracias, repliqué Nunca pensé que iniciaría mi viaje hoy De verdad me alegro por ti, sonrió Aloza Hoy ha sido un día muy muy cargado Y dime, ¿sabes lo del desafío de los estadios? Claro que sí, ¿cum no? Claro que sí, ¿cum no? El desafío de los estadios es un reto que casi todos los domadores manámona afrontan Básicamente hay siete estadios repartidos por todo Kiara Y debes visitarlos y derrotar a los siete líderes Por cada victoria conseguirás una llave Esas llaves se utilizan para abrir el camino hacia el estadio maestro En donde tendrás la oportunidad de obtener el trofeo del maestro Pocos domadores tienen éxito Pero todos sueñan con ser los poseedores del trofeo algún día Me llena de felicidad el pensar en todos los desafíos que me aguardan en este viaje Dije, veo que quieres salir por esa puerta cuanto antes a iniciar el viaje Así que seré lo más breve que pueda Ella entonces se acercó hasta una pila de papeles Y tomó una tarjeta Esta es tu licencia Brunete ha obtenido la licencia para domadores Brunete almacenó la licencia para domadores en el bolsillo para otros objetos Luego se acercó hacia un cajón y extrajo una pequeña computadora Esto, mi amiguito, es una manapedia Dijo ella señalando la computadora Esto almacena toda la información de los manamón que vayas encontrando Y te ofrecerá incluso más información si capturaste previamente al manamón que quieras examinar Tómala, es tuya Tómala, es tuya La manapedia Brunete ha obtenido la manapedia Y sería desconsiderado por mi parte no darte unas cuantas manaredes para que reúnas a tu grupo Tiene razón Brunete ha obtenido siete manaredes Brunete almacenó las manaredes en el bolsillo de los objetos Con estas manaredes debería alcanzarte para empezar Solo puedes llevar seis manamón en tu grupo por lo que necesitarás utilizar cinco de estas para formar todo el equipo Te he dado un par extra porque a veces para capturar manamón no basta solo con arrojarles una manared Primero necesitas reducir considerablemente sus puntos de salud y luego arrojarle la red Incluso así no es seguro que captures al manamón especialmente si este es fuerte Y después de toda esta charla te dejo ir Nuevamente gracias a Loza realmente te debo una dije sonriendo No hay un problema dijo ella Hazme sentir orgullosa Seguimos camino Comen permítame ver su licencia para nomadores Yo me voy a quedar por acá Ha aparecido un manamón salvaje de nivel 3 Tander para luchar contigo Adelante Kewble Kewble le ha causado seis de daño al enemigo Tander No lo capture porque el mío ya es de agua No tiene sentido tener otro más de agua en el mismo equipo ahora Hola P cesona Hola Kewble le ha causado seis de daño al enemigo Kewble le ha causado set enemigo Kewble le ha causadoặ Enemigo, 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 coloque, ha causado. ¡Upa! ¡Bien, perdí! ¡No! Encima pierdo, pierdo oro. Bueno. Has perdido 760 monedas de oro. ¡Uy! Van a hotel. Quise bajarle más la vida. Y lo peor es que seguro que con esos... Con esos 25... Con esos 25 puntos me... 25% me alcanzaba. Pero bueno. Es la única vez que voy a perder en esta demo. ¡Ja, ja, ja! Ha aparecido y me hagan un chambaje de nivel 4 para luchar contigo. Adelante, Keuble. Keuble le ha causado 5 de daño. Enemigo, Nebel aumenta su fuerza en un nivel. Enemigo, Nebel. Enemigo, Nebel tiene 85%... Coinciona la acción que te dije. Garras, raza a esta. Enemigo, Ne... Keuble, Nebel, Nebel... Enemigo, Nebel tiene 45%... Coincione el... Keuble le ha causado 8 de daño al... Enemigo, Nebel tiene 5%... Inventos, Manarrel 7 Bueno, somos dos, ahora El amigo Penebel ha usado golpe de garra Enemis, selecciona la que umble tiene 3 de 25 inventarios Inventos, Manarrel, seleccionado Eso fue trampa Brunette ha capturado al manamo salvaje Penebel Es una hembra y tiene la habilidad de natividad Un tipo sonido punto punto Para esta criatura todo su mundo gira en torno al sonido Utilizan esas orejas para localizar a la presa que quieren catar Sintonizando el latido del corazón de esa misma presa Utilizan sus oídos incluso para comunicarse por ecolocación Puedes encontrar a estas criaturas en manadas bastante grandes Con una sanguena femenina como su reina Los miembros más viejos de la manada Utilizan ecolocación para advertir del peligro a los Penebel más jóvenes El mismo chiquido a uno que utilizan los Penebel para la ecolocación Resulta insoportable para la mayoría de las demás criaturas Así que utilitan eso para luchar ¿Quieres ponerle un apodo a Penebel? Sí, no A curarse Ahí vamos Somos dos Cuidado que ahora somos dos A ver, a ver Brunette ha capturado al manamon salvaje Prolog Es un macho y tiene la habilidad normalidad Un tipo estándar, punto, punto Este manamon suele ser muy tímido y antisocial Su dieta consiste principalmente de vegetales A un metro de distancia el más leve sonido Como el de un humano caminando de puntillas lo hará huir Sin que ninguno de sus demás sentidos detecte peligro ¿Quieres ponerle un apodo a Prolog? Sí, no Vamos a ver si agarramos un par más Como para No, vos no En el nivel 5 En el nivel 5 Cacone para Selec invencambia Selec Benebel Prolog Prolog es nivel 3 Benebel es nivel 4 Prolog Enemigo Enemigo Cacone aumenta su defensa en un nivel Enemigo Cacone ha usado arremetida Enemigo Cacone ha usado arremetida Enemigo Cacone ha derrotado Selecció Beneb Prolog Enemigo Cacone Atado Prolog Enemigo Cacone ha usado arremetida Benebel Enemigo Cacone aumenta su defensa en un nivel Benebel le ha causado 2 de daño Al Beneb Enemigo Enemigo Cacone aumenta su defensa en un nivel Enemigo Cacone tiene 60% Reacción Me lo mata Está duro el Manamo Va, vuelvo, ¿por qué? Sí, podría hacer un corte y... Pero bueno, no importa Manamo Manamo A ver ¿Seleccione un after el movimiento? ¿Seleccione un after del movimiento? ¿Seleccione un after del movimiento? ¿Qué? 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 ¿Excuse? Bueno Inventario Broom ¿Qué? ¿Qué? Venebel, que hundle. Venebel. Prolob. Venebel, que hundle. Presiona una oficantelar. Enemigo Prolob. Prolob. Prolob le ha causado 6 de daño. Enem... Enem... Enemigo Pro... Enemigo Prolob tiene 30%. No, no, no. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Un nivel más para mi Prolob. Enemigo Prolob aumenta su fuerza en un nivel. Enemigo Prolob. Enemigo Prolob le ha causado el nivel 5. Enemigo Prolob. Enemigo Prolob. Select Venebel. Deja de... En... En... Feliz, bujidoso. Enemigo Prolob. Enemigo Prolob. Enemigo Prolob. Venebel ha ganado 44. Venebel ha alcanzado el nivel 5. Vene... Enemigo Prolob. 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 Una más Una más, una más A ver No Bueno Bueno, vamos a seguir Si al fin y al cabo la idea no es Tampoco Gracias A ver, ¿quién hay acá? Genial Parece que acabas de iniciar tu viaje, ¿verdad? Déjame darte un pequeño presente que te ayudará Brunette ha obtenido una poción de poder de la chica Brunette almacenó la poción de poder en el bolsillo de los objetos Puedes usarla para mejorar temporalmente tu fuerza en una batalla Gracias Bueno, vamos A pasar el camino Ha aparecido un manamos salvaje de nivel 5 Cacón Enemigo No El usuario pone una mirada triste en sus ojos y mira directamente al oponente El oponente vacila sobre atacar o no y su velocidad disminuye en un nivel Golpe de garra es Enem 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 Brumete encontró una hierba Brumete Sonic Boom? Menebel le ha causado 6 de daño al enemigo Enemi Meneb enemigo Enemi Uno más Enemigo Enemigo Paz Los Prologs son lindos y divertidos Podría mirarlos brincar de aquí para allá todo el día Pidi 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 Muchacho alguien se ha desafiado a una batalla Alguien ha enviado a un Prolog Adelante Meneb le ha causado 8 de daño al enemigo Enemigo Prolog le ha causado 5 de Menebel enemigo Menebel enemigo Menebel enemigo su velocidad en un nivel Enemigo Pro Enem Meneb Menebel enemigo Meneb Meneb Si... Permiso... ¿Qué? Bueno, no... Tonta Ya no hay arroyo que escuchar, ya no Brunette encontró un reductor de batallas Brunette almacenó el reductor de batallas en el bolsillo de los objetos Hey, hola, me dijo un hombre Parecía estar al principio de la treintena Largo pelo marrón pocos verdes Y parecía ir demasiado bien vestido como para salir a dar un simple paseo bajo este sol abrasador Dime lo que ves aquí, dijo Herm, arena, dije, dudando Arena, asintió él ¿Sabes qué solía haber aquí anteriormente? Em, bo, lo siento, dije tímidamente Aquí solía haber un hermoso arroyo, dijo suspirando Esto es lo que le ha hecho la sequía a la una vez prosperación de Kiare ¿Cómo te gustaría responder? Hay otros arroyos que no se han secado ¿Tanto lío por un simple arroyito? ¿En serio? ¿Qué espanto? ¿Qué contestaré? ¿Tanto lío por un simple arroyito? No ¿En serio? ¿Qué espanto? Vamos Hay otros arroyos que no se han secado Ese no es el punto, joven, dijo el extraño un tanto frustrado Este arroyo era hermoso Arte de la propia naturaleza, algo que las manos humanas jamás podrán recrear Es belleza, la sequía nos arrebata la belleza de este mundo Cuando los arroyos, ríos, laos y mares dejen de emitir su solemne canto, habré visto lo peor Um, de acuerdo, dije con algo de desconcierto Mi nombre es Ogba, dijo el hombre Pero por favor, llámame Oggy Ok Oggy, dije lentamente Soy poeta, artista y compositor de canciones, dijo Ogba Y tú, domas manamón Si, es correcto, dije Domar manamón, dijo apoyando el mentón en su mano También hay arte en eso, claro que sí Los domadores y sus manamón trabajando juntos en equipo para alcanzar una meta final La mayoría fallará Y serán los más improbables entre hombres y mujeres quienes prevalecerán De aquellos arrojantes, panfarrones, se perderán en el camino del olvido Oh, Ogma Seguro, creo, dije Muéstrame, muéstrame tu arte, el arte que comienza a desarrollarse, dijo adoptando una extraña pose Es una extraña forma de decir, dame una paliza Se supone que no puede verse una obra maestra hasta que no esté completa Pero de artista a artista, muéstrame en qué te estás convirtiendo Ogma te ha desafiado a una batalla Ogma ha enviado a un Yaxine Ya, adelante Felip, estampidosónico Benevel le ha causado 7 de daño al enemigo Yaxine Enemigo Yaxine ha usado mordedura Enemigo Yaxine le ha causado 5 de daño a Benevel Benevel le ha causado 6 de daño al enemigo Yaxine Enemigo Yaxine ha usado condenación Benevel le ha causado 4 de daño al enemigo Yaxine Bien Enemigo Yaxine ha usado mordedura Enemigo Yaxine Bien Benevel le ha causado 4 de daño al enemigo Yaxine Enemigo Yaxine ha sido derrotado Benevel ha ganado 81 puntos de experiencia Benevel ha alcanzado el nivel 8 Benevel ha... Ogma ha derrotado Puedo ver los desperfectos en tu retrato, pero estoy seguro de que los cuirás con el tiempo Has obtenido 32 monedas de oro Esta es una de tus primeras batallas, verdad? Preguntó Oggy Bueno, algo así, dije La mayoría de mis batallas han sido con Aloca durante mi entrenamiento para obtener mi licencia Y después casi todas fueron batallas contra Manamon salvajes Ya veo, dijo él pareciendo perderse en sus pensamientos Y sin dudas te diriges hacia Ciudad Honduan Yo vivo allí Espero que nos encontremos nuevamente allí Pero aún te queda bastante camino hasta allí Así que por favor, déjame ayudarte un poco Ogma Me curo Mis manamon Así que vamos Hola He arrancado algunas páginas de mi libro escolar para armar una manito No Muchacha Pexy se ha desafiado a un Pexy y ha enviado a un Skirmunk Adelante, Prolob Enem Auuu Rop 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 Enem Rop 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 ha alcanzado el nivel 5 Rop Rop ahora es capaz de utilizar el ataque cuchilla rápida Muchacha Pexy está a punto de llamar a un Tenki ¿Quieres sustituir a tu manamo? No Pexy Rop 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 Prolop le ha causado nueve de da- Enemigo- Enemigo Cacone aumenta su defensa en un nivel ¿Se permite? Prolop le ha causado... Coleccionista de insectos Lara está a punto de llamar a un Cacone ¿Quieres? ¿Vopla? Prolop le ha causado seis de daño Enemigo Cacone Enemigo Proven... Enemigo ¡Una más! Prolop ha alcanzado el nivel siete Prolop Coleccionista de insectos Lara está a punto de llamar a un Cacone ¿Quieres? ¿Vopla? Prolop le ha causado nueve de daño Enemigo Enemigo Sí, sí puedo Prolop le ha causado once de daño al enemigo Cacone Prolop ha ganado cuarenta y Coleccionista de insectos Lara está a punto de llamar a un Cacone ¿Quieres? ¿Vopla? Prolop Enemigo Cacone Sí o nada, sí Prolop ha ganado cuarenta y Coleccionista de insectos Lara derrotada ¡Oh, demonios! Acabo de darme cuenta que no podré lavar mi ropa cuando vuelva a casa Ya he usado mi provisión de agua para hoy Has obtenido cincuenta monedas de oro Aquí, sendi, 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 sendi Yudal Conduan ¡Yeey! ¡Llegué! Bueno Yudal Conduan, amamos el arte Debajo del texto hay una pintura de un doble rosa sentado en un trono en forma de corazón Con flores brotando de una extraña corona hecha de hojas sobre su cabeza La puerta está cerrada El lugar tiene toda la pinta de ser un estadio manamón Bueno ¿Dónde estaba el hotel acá? Mana hotel Acá Todos los manamón fueron curados por completo Bien Yudal Cabaña Estoy tomando clases de canto La música es una de las más bellas formas de arte No tenemos mucho pero no somos infelices No somos infelices Es como decir somos felices No A ver esta persona Hola Los manamón que usan movimientos iguales a su elemento hacen más daño Por ejemplo Si Prolo puso golpe de garra hará más daño que si lo usara Fenebel ¿Y tú qué miras? Dijo el muchacho Sería un año menor que yo Tenía su rojo pelo brillante extremadamente corto Nada Solo estaba paseando y mirando la ciudad Dije Me gustaría entrar aquí al museo de arte ¿Acabas de iniciarte en esto de nomar manamón? Preguntó Si Dije lentamente HMPH Pero que idiota Me dijo con desprecio ¿Y por qué soy idiota? Me ofendí ¿Cuántos años tienes? 14, 15, 16 Como mucho Preguntó condescendiente Y acabas de iniciar tu viaje recién ahora Bueno y tú ¿Cuánto tiempo llevas como nomador? Le contraargumenté Su arrogancia me estaba poniendo los pelos de punta No soy un nomador Serió él Como si el solo hecho de pensarlo fuese ridículo Si Tengo manamón Los uso para luchar Pero jamás participaré en el desafío de los estadios Tengo mejores cosas que hacer Y de todas maneras Te apuesto lo que quieras a que soy mucho mejor luchador que tú Deja que te pruebe que soy mucho mejor luchador que tú O lejos Dijo él ¿Qué quieres responder? Muy bien Vamos Ahora mismo no me interesa luchar Oh ya veo Dijo él con una sonrisa burlona Pero que maricón ¿A quién le dijiste maricón? Deja que ¿Qué quieres responder? Muy bien Vamos Miron te ha desafiado a una batalla Miron ha enviado a un greco Adelante Rolok El enemigo greco ha usado mueca Rolok disminue su defensa en un nivel Felip Toma Rolok le ha causado 8 de daño al enemigo greco Sele Toma dos Rolok le ha causado 8 de daño al enemigo greco Ha usado mueca Rolok disminue su defensa en un nivel Rolok le ha causado 8 de daño Enemigo greco ha usado cabestado Enemigo greco le ha causado 5 de daño Pano nada Rolok le ha causado 14 de daño al enemigo greco El enemigo greco ha sido derrotado Rolok ha ganado 96 puntos de experiencia Rolok ha alcanzado el nivel 8 Rolok Miron derrotado Punto 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 Ha obtenido 27 monedas de oro Me ganaste Dijo aún sonando arrojante y superior Pareces bastante feliz ¿Qué tan idiota puedes dejar a ser? ¿Es que nunca antes habías ganado una batalla? ¿Es eso? Me quedé sin habla Imbécil Dijo con los ojos en blanco Bairón Museo de arte Hola Hola te doy la bienvenida al museo de arte de Kiaren ¿Quieres comprar una entrada? Si No No Bien de acuerdo Hola te doy ¿Quieres comprar una entrada? Si De acuerdo son mil monedas de oro ¿Pero qué? Gritó alguien Vino desde allí Dijo la mujer con la que estaba hablando Oh oh No veo nada Dijo alguien con botas piciadas Es una bomba de humo Dijo otra voz invisible Abran la puerta Dejemos que el humo pueda salir Pasados 20 segundos más Pudimos volver a ver Había varios enmascarados por todo el lugar Suelten ahora mismo esa pintura Que es muy valiosa Dijo una voz Obma El excéntrico artista que vi en el camino Sictitas Salió a toda velocidad Y embistió a uno de los ladrones Que se disponía a arrojar una pintura de flores a un lado Ok Grité Núñez se replicó el contento Ven a ayudarme con este tipo Dalo por hecho Dije Para 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 Pogba se ha unido a ti Ladrón Oven se ha desafiado a una batalla Oven ha enviado a un Sansuran y a Timbath Adelante Prolog Oven Se feliz Cuchilla rápida Selecciona el objetivo Enemigo Timbath Enemigo Sansuran Prolog le ha causado 10 de daño A enemigo Sansuran ha usado baño viscoso Prolog disminuye su velocidad en un nivel Compañero y a Timbath ha usado moldedura Compañero de enemigos Sinbath ha usado moldedura Enemigo No mordelo al Prolog ha retrocedido Enemigo A él Compañero y a Timbath ha usado moldedura Compañero y a Timbath ha usado moldedura Compañero Compañero Bueno A ver A ver Ahí va. Busquemos juntos a esos ladrones. Si eres herido en una batalla, yo curaré por completo a tu equipo al finalizar. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. La hormiga y el hippie, fuera de mi camino. La hormiga y el hippie. Esto es arte bonito. Buscarán un buen precio por esto en el mercado negro. Ladrones, Warren y Lidia se han desafiado a una batalla. Warren ha enviado a un Zimbash, Lidia ha enviado a un Razzar. Bueno, a ver. Adelante, Rolop, Ogma ha enviado a un Yaxile. Se permite un movimiento, golpe de garra, Stant, cuchilla, Razzle. Rolop le ha aco, compañero Yaxile ha usado moldedura. Compañero y enemigo. Enemigo, Razzle. Enemigo, Razzle. Rolop ha alcanzado el nivel 10. Los, Rolop, compañero Yaxile ha usado condenación. Enemigo, Razzle, disminuye su defensa. Enemigo, Razzle. Rolop, disminuye su defensa en un nivel. Selecciona la Axel. Rolop, compañero Yaxile ha enviado a un Zimbash. Cambiar, seleccion, Rolop. Rolop, vener, Razzle. Compañero, la gente ha usado a un Zimbash. Enemigo, Razzle. Enemigo, Razzle. Enemigo, enemigo, compañero Yaxile. Enemigo, que más disminuye su defensa y defensa más infeliz. Esta. Rolop, vener, disminuye su defensa. Vener, vener, le ha causado 8 de daño a enemigo. Enem, compañero Yaxile. Compañero, enemigo. Vener, 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 ha ganado tipo. Ladrones, barren y vivían derrotados. Barren, par de idiotas. Libian, ser ladrona no es nada, ¿sabe? Debes trabajar más duro incluso que un artista para ganarte la vida. Has obtenido? Buen. Inventario, grupo. Inventario. Eh... Manapé, vener, bien, vener, bien, cambiar, selecciona, Rolop. Bien, selecciona una opción, grupo. En la vitrina hay varias obras de arte de valor incalculable. Hola. ¿No sabría decirlo? ¿Esos huesos son reales? Esos esqueletos dan miedo. Ladrones, Erin y Vale se han desafiado a una batalla. Erin ha enviado a un Sansura. Vale ha enviado a un Zimbab. Adelante, Benebel, Ogma ha enviado a un Yaxile. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Su equipo está protegido de los enemigos Sansuran ha usado baño piscoso. Compañero, Yaxile ha usado agua bendita. Compañero, enemigo Sansura, enemigos, laza, maripos, enemigos, serélicos, estampidosos, serélicos. Benebel le ha causado tipo de daño al enemigo. Yaxile ha usado en movilidad de equipo. Encomendado, enemigos Sansuran ha usado baño piscoso. Benebel disminuye su velocidad en un nivel. Compañero, Yaxile ha usado condenación. No, pero... Vamos. Enemigos Sansuran disminuye su defensa y defensa marcel de los jelec. Benebel. Bene- 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 Ah, bueno, gracias, tengo que traducir eso No usé eso Bueno, sí Ah, sí Bueno ¿Qué es eso? Me quedaré aquí, en la esquina Me asustan los ladrones ¿Por qué esta maldita estatua es tan pesada? Hago ejercicio tres veces al día y aún así no puedo moverla un centímetro No puedo Mover Esta Estúpida Estatua ¡Kelly! ¿Xojo Kelly? ¡Domenico ha enviado a un tizor! ¡Kelly ha enviado a un tizor! ¡Kelly ha enviado a un tizor! ¡Se le permite un movimiento! ¡Es tan pizel! ¡Venemelo! ¡Enemigo tizor aumenta su fuerza en un nivel! ¡Compañero y aquí le ha usado agua bendita! ¡Venemelo! ¡Gracias al tizor! Fenebel ha alcanzado el nivel 10 Fenebel ahora es capaz de utilizar el ataque con miedo Dominico ha enviado a un Fenebel Enemigo tizor ha usado arremesida Enemigo tizor ha usado arremesida Selección, deselección Fenebel le ha causado 4 de daño al enemigo Fenebel Enemigo Enemigo Fenebel le ha causado 2 de daño al Fenebel Compañero y aquí le ha usado mordedura Compañero y aquí el enemigo tizor ha usado arremesida Enemigo, se deline un movimiento estambido, sonido, unido, sonido, golpe de garcele Enemigo, enemigo tizor ha aumentado su fuerza en un nivel Compañero Enemigo Selección Enemigo 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 Selección Enemigo Compañero y así le ha usado condenación Enemigo Enemigo Tizor ha usado lenta Enemigo Enemigo Tizor le ha causado 8 de daño al Fenebel Fenebel, selecciona el pan ¿D quieres hacer con Fenebel? Selecciona el Froló Quiero 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 Compañero y así le ha usado agua bendita ¿Dónde estás? César Enemigo Quiero Enemigo Quiero 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 Tendido, garras rauda, están arremetidas, están las meneo, garras rauda. Enemigo. De compañeras. Enem. Quiero enemigo. Enemio compañero. Quédum le ha alcanzado el nivel 10. Quédum, ladrones, dominico y Kegi derrotados. Dominico, no necesitamos esta ayuda. Vamos Kegi, salvamos de aquí. Eh, si me ayudas a mover estas estatuas te daré un tercio del botín Has obtenido 135 monedas de oro Esta es una estatua enorme de un skirmung Faltan algunas piezas de la estatua La placa indica que esta estatua proviene de Tangeria que es un país vecino ¡Viene el Manamon 1! Se representa una mujer con un prolog El prolog está corriendo alrededor de la mujer La placa indica que esto es una imagen de piedra de la primera poseedora del trofeo del estadio maestro Interesante Bueno Supongo que subir el segundo piso Museo U, creo que soy el único que queda Oh, a qué hola Soy solo un cliente Está mintiendo, dijo Ovi, sonando un tanto molesto Tiene no pa' para nada, dijo el hombre sin convicción ¿Qué tienes oculto tras la espalda? preguntó Ovi No tengo nada atrás de la espalda, nada, dijo el hombre De verdad Ovi se abalanzó hacia el tipo y una colección de pinturas salió volando de las manos del hombre y fue a dar contra la pared No, 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 dijo Ovi, volviéndose el labio tan fuerte que empezó a sangrar un poquito No puedes destruir el arte así, esto es asesinato, dijo Ovi, quebrándose la voz levemente Relájate, no las he destruido, dijo el hombre Lagrón Bartolomeu se ha desafiado a una pantalla Bartolomeu ha enviado a un Benebel y a un Fizor Enemigo Benebel ha usado estambido sónico No Enemigo, compañero, le ha chine disminuye su posición en un nivel Enemigo, barras, rapa, estra, arremet, meneo, de cola, barras, rapa, select Bueno, vamos a ver ¿Quieres un compañero? Un compañero y a cine le ha causado quinte de daño a enemigo Enemigo, 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 su fuerza en un nivel Select ¿Quieres un compañero Que un compañero ataquea, enemigo, enemigo Enemigo, 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 communities Select ¡¿En serio?! Quiru... Bartolomeo ha enviado a un cacone Enemigo p... Enemigo pichor aumenta su fuerza en un nivel Enemigo cacone ha usado... Enemigo... 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 Quiruble le ha causado 15 de daño a enemigo Enemigo... Enemigo... Enemigo cacone aumenta su fuerza en un nivel Enemigo... Quiruble le ha causado 8 de daño a enemigo Enemigo cacone... Enemigo cacone... Enemigo... 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 Enemigo pichor ha usado revolfón... Enemigo... Enemigo... Quiruble le ha causado 23 de daño a enemigo Ladrón Bartolomeo derrotado... Oh vamos maldito bajo... Decesito esas pinturas mucho más que tú... Has obtenido 116 monedas de oro... Creo que esos son todos los ladrones... Dijo Oki... Había recogido las pinturas del suelo y se giró para mirarme... Estas son originales, de valor incalculable... Dijo... Mira... Están arrugadas y rasgadas... Las cosas que hace la gente por dinero... Dinero, maldito dinero... Voy a llevar estas abajo... Creo que ya puedes continuar con tus cosas... Creo que ya puedes continuar con tus cosas... Pomba te ha dejado... No... Si... Bueno... Gracias por ayudar a librarnos de esos horribles maleantes... Nos gustaría que vengas a visitar el museo cuando quieras... Sin costo alguno... No... 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 Si Bueno, a ver Vamos a ir terminando Con esta demo ¿Dónde estaba esta? Por acá Este Hola He solido creer que los tipos insectos eran asquerosos Pero ahora soy mayor y son mi tipo favorito de manamon Coleccionista de insectos Sultana se ha desafiado a una batalla Sultana ha enviado a un cacone Enemigo cacone ha usado agresión Enemigo Enemigo Arremetida están Meneo de cola Quiruble le ha causado 2 de daño a Tenemic Si Por lo menos para sacarle más Quiruble le ha causado 4 de daño a Tenemic Enemic Enemic Quiruble le ha causado 8 de daño a Tenemic Enemic Quiruble le ha causado 8 de daño a Tenemic Coleccionista de insectos Sultana derrotada Oh maldita sea Has obtenido 27 monedas de oro Acuestaste a mis bichos Si Si Los tipo insectos están bien Lo que realmente me cuesta es conseguirme una novia Hmm Mis bichos las asustan O que tal sea mi conocimiento negro sobre insectos lo que las aleja Como sea Necesito una novia Coleccionista de insectos Praham se ha desafiado a una batalla Praham ha enviado a un Teti Enemigo T Enemigo Teti aumenta su velocidad en un nivel Quiruble le ha causado 6 de daño a Tenemic A Tenemic Quiruble Enemimin Enemigo Teti aumenta su velocidad en un nivel Gracias Quiruble ha alcanzado el nivel Kvyuble Quiruble Quiruble ahora es capaz de utilizar el ataque de marea Coleccionista de Insectos Graham está a punto de llamar a un calcón, ¿de qué resuspo? ¿De delitos, marea? ¿Qué duple le ha causado calzor de nada en mí? ¡Ey! ¿Qué duple le ha causado? Coleccionista de Insectos Graham derrotado. Si me convierto en un valor de tipo de muerto, ¿crees que las chicas se sentirán más atraídas hacia mí? ¡Mmm! Posiblemente no. Suspiran. Ha obtenido 53 monedas de oro. Voy a cortarme el pelo. Tengo tres manas, por nada más. Me van a matar, ¿eh? Aviso. Un nuevo reto, dijo el hombre. El líder de estadio tenía una larga barba, el pelo muy corto, y vestía muy desalineado. Tú serás mi primera batalla del día. Pero no hay problema, mi manamo ni yo peleamos tan bien al principio como al final del día. Así que mejor que te prepares para un peleón. Te la vamos con el mucáctil. Conceba el poder de mil bichotes. Líder de estadio, Skeeter te ha desafiado a una batalla. Vamos a Skeeter. Skeeter ha enviado a un Fenty. Doble. Role. Role ha acosado a muerte de la ingua. Estoy feliz. Doble. Role ha acosado a muerte del enemigo. 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 Role. Enemigo. 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 Role. Bien, uno menos. Role ha alcanzado el nivel 11. Role. Tacito. Role está a punto de llamar a un Apoteetle. Quiere sustituirlo. Daguitio. Chester ha enviado a un Apoteetle. Ha acabado de nombrar. Enemigo. Enemigo. Como miedo. Sombra. Exijo punto defecto. Golpe de garra. Es cable. Sónico. ¿En qué momento dale como miedo? Pero no soy. Por ejemplo. Enemigo. 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 Venuel. S Assembly. Enemigo. Ah, claro, este tipo de bicho no le hago nada, todo el mundo. Bueno y por. Toma. Debería retirarlo, pero no. Ahí lo retiró el mismo. No, 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 eh. Uy. Quitó muchísimo eso. Debería matarlo. Toma. Sabe pelease, eh, no lo vamos a dejar. Sabe pelease, eh, no lo vamos a dejar. Has obtenido 818 monedas de oro. No lucha nada mal pase principiante. Le ganaste a mi tarjetle sin miedo y si me preguntás, mucha habilidad por tu parte, eso merece premio, sabe. Toma la llave plaja, la primera de la llave que me necesita para abrir el estadio maestro. Brunette ha obtenido la llave plaja. Brunette almacenó la llave plaja en el bolsillo para otros objetos. Cuando me esté líder como yo, conseguiría algo más que una llavecita. Siempre tenemos algo mapa que te simpan para el viaje. Con mi parte, Brunette ha obtenido un caparatón fuerte. Brunette almacenó el caparatón fuerte en el bolsillo de los objetos equipables. Los manamos tipo insectos son geniales, de verdad. Ahora podría intentar trapalumbar y darle este caparatón a alguno de ellos. Solo lo pueden equipar los insectos. Bueno, no presuma mucho y que la puerta de los bichos te acompañe. Vaya a lejos, medite una palita cuando peleamos. Bueno, masquiter. Listo. Ahora... Lo que vamos a hacer es... Ah, ya sé. ¿Vamos a pasar por acá? Casa de Ogma. Casa de Ogma, a ver... Es un libro de poesía. Algunos poemas no están acabados y todos están escritos por Ogma. Un lindo sofá murido. Los artistas también necesitan algo de confort y este sofá sirve de maravilla. Un lindo sofá murido. El balde de materiales para pintar que no parece haber sido retirado después de su último uso. Aunque esta casa no me ofrece inspiración alguna, es lindo volver de vez en cuando. Todos los manamos fueron curados por completo. Bien. Pero hay un objeto por ahí. Brumete encontró una poción de poder. Brumete almacenó la pos... Bueno... Todo el mundo creyó que Andromeda Masterson sería la próxima líder de estadio aquí en Conduan cuando alguien lograse derrotarla en una batalla Manamon y quitarle su título de maestra Manamon. Pero por supuesto, nadie lo hizo Descanse en paz, señorita Masterson Parece que se murió A ver Vamos a ir, termina Ubicación del Valle de Woodrest Hola, has derrotado al líder del primer estadio Me gustaría felicitarte personalmente ¿Quién soy yo? Soy un representante de Sanjeria y estoy prestando asistencia aquí en Kiara para reparar la red inalámbrica De hecho, ya terminé Me dirijo hacia la península Solfoa en donde tomaré un transportador de regreso a casa Deberías probar el nuevo y mejorado sistema de comunicaciones inalámbrico en cualquier mana hotel Solo habla con la mujer en la esquina superior derecha del hotel Oh, y eso no es todo lo que puedes hacer También puedes acceder a regalos desconocidos Puedes hacer esto en cualquier momento abriendo el menú y seleccionando la opción correspondiente Regalos desconocidos es una opción que te permite obtener regalos promocionales y usualmente exclusivos del sitio vgstorm.com Oh, una última cosa, y prometo dejarte en paz Necesitas un grabador de combates Brunette ha obtenido el grabador de combates Brunette almacenó el grabador de combates en el bolsillo para otros objetos Esto te permite grabar batallas en línea en tu disco duro y mirarlas cuando quieras Sí, sí, lo prometí Me quitaré de tu camino ahora Bueno Vamos a ir Dando fin ya A partir de Selecciona subir Oh, la Trouble Eso Ah, bueno Venga, a ver Hey Hey Bien Bien Brunette almacenó la red bebé en el bolsillo de Ay no, Yamakami Eso no es una roca, es un turrugle Eso no es una roca, es un turrugle Adel Adel Siempre cancele Cantelar Que un Adel 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 Pise accidentalmente un currumble y me quebré el tobillo. Que idiota. Digo. Que idiota. Caballero PJ está a punto de llamar a un Zen. ¿Quieres sustituir a tu manamon? Si. Select-Penabel. Cancelar. Roll-Tech, anel- Select-le-Lir. Wichilla rápida. Enem- No! Eso no! Colpe de cotitos. Wichilla. Bocotitos. Enemigo Zen. Enemigo Zen. Enem- Enemigo Zen. Enemigo Zen ha usado bordeduras de insectos. Ah, ya! Ahora si Bien, a ver Ahora es capaz de utilizar el ataque retribución Caballero PJ derrotado No debería luchar con esta herida Has obtenido 73 monedas de oro Me encantaría capturar uno de esos malditos burrumbles Inventario Contestado Han sido un cancel No tengo miedo, no tengo nada No sé por qué sigo jugando en realidad ¿Te crees muy fuerte solo porque tienes una llave de estadio? ¡No! Dama Genie te ha desafiado a una batalla Genie ha enviado a un prolo ¡Atene! Enemigo prolo ha usado cuchilla rápida Enemigo prolo que un día así con selección ¡Un prolo! ¡Tecanel! ¡Tecanel! ¡Uuuh! Enemigo prolo ha sido de ron selección ¡Tecanel! ¡Aaah! Enemigo prolo... ¡Para! ¡Amigo proción! Enemigo prolatra Enemigo prolo ha sido de ron selección ¡Tecanel! ¿Ve? ¡Listo! Ni una hierba Nada, nada de nada Bueno Eso fue mucho ¡Mucho! Bueno Por fin, vamos a darle fin a esto Como les dije al principio De la grabación Hay bastante Bastante más Ya de lo que Podríamos considerar la mitad del juego Así que Espero que el día menos pensado Y si no, como mucho Y máximo el 12 de junio Ya pueda Darles esta traducción Para que puedan jugar En español al Manamon 2 Que por cierto Es exactamente la misma traducción que en Manamon 1 Así que el mismo archivo va a servir para ambos juegos Y de paso También se corrigieron errores que había en el primer juego Así que bueno, esto fue mi demo De la traducción de Manamon 2 Espero que les haya gustado Y bueno No miren mi forma de jugar La idea era mostrar simplemente la traducción Así que la próxima La próxima vez Que juegue algo Voy a comprar objetos de curación Por lo menos Muchas gracias por escucharme Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.